El Salón de Actos del IES Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes se vistió de largo para recibir un reconocimiento a nivel europeo. Se trata del galardón eTwinning Nacional y Europeo, que ha premiado la labor de los alumnos de tercero de la ESO por su trabajo EU Games. Este proyecto del que el IES Juan de Mairena ha sido parte ha estado complementado por centros educativos en Francia como son el Liceo Julio Bernes y el IES Juan Bautista de Madrid, en una labor de sinergias que han conseguido el reconocimiento del organismo europeo. En verdad es un proyecto que lleva desarrollándose dos años en una plataforma que tiene la Unión Europea, que se llama plataforma eTwinning, que es una plataforma para el trabajo colaborativo entre centros educativos. Nuestros profesores y nuestros alumnos llevan trabajando con cinco centros. EU Games 2015-2016 es un proyecto que ofrece la posibilidad de aprender gamificando sobre historia, geografía, economía, música, literatura y ciencias de los países implicados, comunicándose en francés e inglés a través de la plataforma colaborativa en línea Twim Space. Llevan trabajando dos años en un proyecto que es sobre gamificación de la enseñanza, pero esta plataforma que se creó en 2005 es muy utilizada por nosotros, una plataforma muy interesante que premia el trabajo entre centros y que nos ha permitido establecer relaciones con muchos docentes innovadores con los que después hemos desarrollado otros proyectos europeos. Esta entrega de premios es el culmen a un año de esfuerzos y sinergias que se ha visto recompensado con el reconocimiento de la comunidad europea, así como los organismos competentes a nivel estatal. Los ganadores se han llevado como premio su reconocimiento con un diploma y una tablet para seguir continuando su aprendizaje.